Alejandro Gaviria se va contra Petro por intimidación al Congreso tras hundimiento de la reforma a la salud. Es una amenaza. La polémica reforma a la salud del gobierno Petro se hundió este martes en el Congreso, luego de que la senadora Norma Hurtado de la U respaldara la ponencia de archivo radicada por siete de sus colegas de la Comisión Séptima del Senado. Con el apoyo de Hurtado, la ponencia de archivo obtiene ocho respaldos, es decir, la mayoría en dicha comisión, conformada por 14 senadores. La senadora firmó la ponencia de archivo al mediodía de este martes 12 de marzo. Lo hizo después de llegar a Bogotá y encontrar que siete de 14 senadores de la Comisión Séptima se habían unido para firmar la ponencia del archivo. En ese sentido, en una declaración que dio desde la Casa de Nariño, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó un mensaje directo al Congreso, luego de hundirse el proyecto, por lo que dijo de manera categórica que no lo va a retirar. El jefe de Estado fue más allá e insistió en que la no aprobación de la reforma agudiza su alerta sobre el sistema de salud actual, que según él, no es viable. El Congreso sabe cuáles son las consecuencias de la última reforma a la salud. El sistema actual no es sostenible. La mayoría de las EPS, no todas, pero la mayoría incumplieron las normas y hay millones de pesos en las llamadas reservas técnicas perdidas, sostuvo Petro. Y añadió, el gobierno empieza a actuar. En INRI es para el Congreso, que no fue capaz de hacer una reforma a la salud cuando más se necesitaba, y es que a la otra oposición haya hecho. Pero la reforma a la salud es absolutamente imprescindible porque hay, por lo menos, 35 billones de pesos perdidos y este gobierno no va a dejar perder ese dinero público. Esto ocasionó que el ministro de Salud y quien se desempeñó como ministro de Educación en el actual gobierno se fuera de frente contra el jefe de Estado. Esta declaración falta la verdad y constituye además una amenaza inaceptable en una sociedad democrática. El Congreso es independiente del gobierno y no debe ser sometido a este tipo de intimidación, dijo Gaviria en su cuenta de X, antes Twitter.